Ay me he metido en tremendo problema Me enamore de alguien que se que no debo Llegué tarde a su vida y ella tiene dueño Y solo pienso en quererla, en quererla, en quererla Yo he intentado y por más que lo intento No puedo sacarla del fondo de mi alma Yo le pertenezco y es mío su cuerpo Y sobran las palabras si estamos en la cama Ay jure que no volví a verla Pero quien pelea con el corazón La vida hasta puedo perderla Pero como hago si así es el amor Voy a luchar como un guerrero Y a capa y espada voy a batallar Porque soy quien le da de día Lo que aquel de noche no le puede dar No se tu pero yo Tengo ganas de contarle al mundo Lo feliz, la emoción Que sentimos cuando estamos juntos Díselo que acabo Que tu preferiste estar conmigo Y es tan mal que es verdad Pero quien puede encontrar cupido Y esa llamada clandestina Que le ponen el picantico A este amor que es tan bonito Que ha nacido entre los dos Ay no se tu pero yo Tengo ganas de contarle al mundo Lo feliz, la emoción Que sentimos cuando estamos juntos Carlos Guillermo Carlos Guillermo y Carlos Daniel El cangri Ay Beatriz Eso es lo que te gusta mi amor Viviana Banchi Y mi tío Kiko Lómez Como se ve linda mi guajira Para Juan Pablo y Efraín Figueroa Los hijos de Chismos Ay yo no vine a dañarte la vida Todo por el contrario quiero regalarte Esa felicidad que no ha podido darte Ese hombre tan cruel que es un materialista Como tiene dinero y riqueza Parece que de algo se suele olvidar Que hay cosas que el dinero no puede comprar Yo compre tu amor pero con mis caricias Ay ayer se me acercó un amigo Un poco preocupado me fue a aconsejar Que lo ajeno se deja quieto Que ella tiene dueño y que hay que respetar Le dije no voy más pa' esa Porque eso es muy cierto y esa es la verdad Pero cuando la veo a ella Se me olvida todo y no puedo pensar No sé tú pero yo tengo ganas de contarle al mundo Lo feliz, la emoción que sentimos cuando estamos juntos Díselo que acabó que tú preferiste estar conmigo Y está mal que es verdad Pero quien puede contra cupido Y esa llamada clandestina Y esa llamada clandestina Que le pone en el picantito A este amor que es tan bonito Que ha nacido entre los dos Ay no sé tú pero yo Tengo ganas de contarle al mundo Lo feliz, la emoción Que sentimos cuando estamos juntos Mi amor Julio Gutiérrez, Juan Bernardo Arisa Y mi gente en Quinta del Rosario Ay no sé tú pero yo Tengo ganas de contarle al mundo Lo feliz, la emoción Que sentimos cuando estamos juntos Ay los dos Y en Cartagena Mi tío Pepino Castro San Andresito Que lo prohibido es lo sabroso Yo advierto pero me respondo ¡Muchas gracias por ver la you doggy! ¡Muchas gracias! Gracias.